hola a todos cómo están hoy nos encontramos en la playa de morito en sushi estamos a una hora y media más o menos de tokio vinimos en tren la verdad un día maravilloso un sol increíble el agua re tranquila poca gente ahora le vamos a mostrar pensamos que hoy es el último día que venimos cuestiones laborales no podemos venir más tiempo y ya prácticamente se está terminando el verano no así que mire les voy a mostrar las imágenes vos tenés algo que decir que disfruten de las imágenes bueno ahora veo veo en la cámara que me bronceado y hace tres horas bueno vamos a mostrarle estaba justo el monte fuji acá enfrente ahora lo tapó pero lo pude filmar sin las nubes de frente ahora están con las nubes que es raro siempre está tapado en las nubes hoy lo agarramos justito claro así que ahí le mire le voy a mostrar allá lo lejos se ve el monte está tapado por las nubes como ven el agua está re tranquila y muy poca gente allá por atrás están los típicos bares del mar la playa ella también está por terminar la temporada donde venden bebidas comida bueno así que vamos a seguir disfrutando de esta tarde hermosa ya una y media la tarde hermosa y ya nos adelantamos al invierno bueno nos vemos pronto ah Es imponente Es imponente Es imponente Añarnos la nieve Añarnos la nieve Añarnos la nieve toda arriba Bueno, caminando un poquito El mar Tan hermoso el día Y tomando matecito Discutando Ahora cambió el color Ahí estaba bien azul Ahora se puso un color verde Está hermoso Vamos a mostrar todo Tengo que jodarlo Tengo que jodarlo Y 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 Bueno, nos hemos venido a la otra punta De la playa Para hacer una toma general Para hacer una toma general Está muy lindo A lo lejos se va a ver un templo Que Que no recuerdo Ahora quiero que vean Allá están Los baños Ahí Y Y Nosotros Estamos allá atrás En la punta Y Ya por allá Así que Son unos 500 metros aproximadamente Que vamos a caminar Pero quería mostrarles esto Miren La vista Bueno, hermoso Ya tomó ese color verdecito El agua hermoso está Estamos disfrutando la verdad Muchísimo Y Messi, Japón Acá estamos 之前 En la playa de Mori Nos vino a visitar El Grand Number One Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.